La cancha, la cancha. La cancha, la cancha, la cancha, la cancha. La cancha, la cancha, la cancha. La cancha, la cancha, la cancha. 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 Cada noche cuando me voy a dormir, le pido siempre al señor que cuide de mí. Y si me muero antes de que vuelva a amanecer, le pido al señor que me lleve con él. La cancha, la cancha, la cancha, la cancha. La cancha, la cancha, la cancha. La cancha, la cancha, la cancha. tiene la cancha, la cancha, la cancha, la cancha. arriba para una. Eso es lo que nos preocupa. Mami, pero que sea fuerte. Ay, sí. Va fuerte. Va. Bien. Adiós, papi. Siempre seguimos orando y un poco. Es el Itumbao. Comerzo de los días. Y me la llevo hasta la tumba. La Lissette, la niña tiernita, la Natalia. Por si oiga o la ve y la narga. Anda, dársela, la niña Lissette, la niña tiernita, dársela. Y la Alejandra. Hasta que muera, hasta que muera. Tengo unas ganas de cantar, pero mi voz coge otro rumbo. Sonero no será, en cambio en el rap sí que tumbo. Vamos a darles a bojo, haz a mano de loco. Con Gabongo te toco, prenda el blonte y yo me enfoco. De las ferias de ustedes le pongo a poner un abogado. De las tres. Tendremos unas pandilleras de las 18 detenidas por el delito de receptación el día de ayer. Se conducían en un vehículo con una cantidad considerable de electrodomésticos, de los cuales no podían dar ninguna constancia de que realmente perteneciera a ella. Aquí no me están pagando, brodo. Yo ya tengo más obligaciones en mi casa, brodo. Para allá por lo menos voy a trabajar en el turno de esta que estoy en la tarde. Vengo en la tarde y voy a trabajar en la mañana, brodo. No hay problema, compadre. Si usted tiene su chamba ahora, pero, o sea, si puede venir con la hora en la tarde a hornear, órale, compadre. Ah, como dice usted, que nadie no le estamos pagando. Aquí decime quién está recibiendo todos vosotros sueldos. No, pues sí, usted entiende que todos están recibiendo sueldos. No, el que vos ya estás tirando, compadre, no me pagan. Dejen de estar peleando. Dejen de estar grandes. Organicémonos, tratemos de hacer esto mejor. Puta, si estamos de que puta, que aquí, que... Puta, ¿entonces en qué puta vamos a quedar? No vamos a prosperar ni mierda. Madre, ¿cómo con chuchos, gatos y... Chuchos y gatos están... Ya empiecen a agarrar la onda y que se comporten como gangueros que son, ¿me entienden, va? Que ya dejen esas ondas como cojón bichito o aquella envidia puta. Si ustedes no tienen, pues, y el hombo y tienen, den gracias a Dios de que él tiene. A ver, un problemita aquí. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Que esa adherencia hay que quitarla. Esta. Tenemos que hablarlo con el doctor Rosa para que él haga esa cirugía. Esta es una cosa sencilla. Y ya vas a estar bien con tu prótesis puesta, el mismo color. Porque en eso no hay problema. Tenemos todos los colores y los tamaños. Ahí no hay problema, hija. ¿Verdad? Ya sabes que cuando vengas yo te la pongo sin problema y te vas a ir feliz. ¿Verdad? Para ti es importante ser libre, ¿verdad? ¿Te gustaría salir, que te abrieran esta puerta y dijeran, mira, chica, andate, ¿verdad? Todo lo que tú estás viendo ahorita, Dios sabe por qué lo hace. Y es porque él te ama. Y en ningún momento le estoy dispuesto a perderte. Acuérdate de esos animalitos. Yo siempre comparo eso. Esa raza de perros, el pitbull. Ese animal cuando caza algo, no lo suelta. Le puedes pegar, lo puedes matar si quieres a ese animal. El perrito, ¿verdad? Y no se suelta. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tal si nosotros, tú también, te agarras de Dios, pero te agarras. Y no importan las críticas, no importa lo que la gente diga. Solamente tú pones tu mirada en lo que Dios ha prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Ay, el carro de la vaca! ¡Ay! 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 ¡Ay, el carro de la vaca! ¡El weeditante de la vaca! ¡ да! ¡Sí! ¡El weeditante! ¡Ay, el weeditante! El weeditante de la vaca y la en familia... ¡Uno informe a ti que hay rastos de violencia en el INVAN! Música Estamos hoy desgraciadamente de nuevo de luto como institución policial lamentando la muerte de un buen ciudadano lamentando la muerte de otro elemento policial que lo que hacía era cumplir con su deber y se están presentando ante ustedes algunos de los miembros de la pandilla 18 también que ayer protagonizaron estaban en un velorio y se estaban organizando en ese momento para responder en auxilio de algunos de sus compañeros pandilleros que fueron detenidos y hoy la policía se viste de luto una vez más producto de la impunidad con la que estos sujetos han actuado nosotros creemos que es bueno que es bueno que se hagan las labores de rehabilitación, de reinserción pero lo primero que tiene que haber en el corazón de todos estos jóvenes es verdaderamente una conciencia del daño que le están haciendo a nuestro país nosotros no somos sus enemigos muchachos nosotros no somos sus enemigos lo que tenemos nosotros es que cuidar al pueblo salvadoreño y ustedes saben si le ponen la mano en el corazón que le han hecho daño a la gente ustedes saben ustedes saben eso en su corazón y allá está Dios pero también nosotros tenemos la obligación de responder con fuerza cuando hay una situación jodida ustedes son salvadoreños y yo se los digo ojalá ojalá podamos después platicar y yo estoy dispuesto a hacerlo yo estoy dispuesto a hacerlo yo estoy dispuesto a hacerlo yo sé que ustedes en el fondo no quieren seguir con esto pero tienen que ponerse las pilas y no se dejen engañar por los falsos líderes que lo que quieren ellos como ellos están comprometidos hasta aquí con las muertes y el asesinato que ustedes se conviertan igual y de corazón se los digo podemos platicar y podemos salir de este problema si nos ponemos todos juntos a pedirle a Dios que nos ayude vamos a platicar con la leyenda Mejor en la casa de mi casa. De ahí, de ahí... Solo toda la vida hasta como las ocho de la mañana me han dejado. Cuando lo fueron a sacar de la casa, se lo llevaron. No sé a dónde lo fueron a golpear. Ellos sí lo sacaron, en Baxter y descalzos. No dijeron nada, nada más. Todavía a mí me dijo el Charly, salíte vos también que te vamos a llevar. Y habla para Elina que este bichito cerote se va para allá. Lo más fascinante es que hay dos agentes que capturan cinco de un solo. Donde acaban de matar supuestamente un policía. Y eso es lo más creíble, ¿verdad? ¡Esto va para los barrios! ¡Dale! Por las calles muy despacio pasa un carro de policía. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Las pandillas de mi barrio van corriendo en las esquinas. ¡Corra! ¡Corra! Conviviendo con la muerte sin saber cuándo te toca. ¡Oye! Más tatuado por tu historia, viviendo la vida loca. ¡Ale, dale! La cabrona la cosa, Simón. Ya va a otro carnalito que se quiebran. Aquí es pura vida loca, homie. ¡Ajá! ¡Ey, yo! La vida loca es morir. Yo mañana no importa. Con el dedo sobre el talibán toda jorabado. Loco, el desmadre de toco. Un perro te provoco. ¿Qué abrazo se terminó? ¡Eh! Soldado perdido, en fierro escondido. Los ojos hundidos, sacado por mí. Loco, el desmadre de toco. 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 Tenemos que seguir produciendo pan, compañero. A pesar de lo que nos está pasando, hay que seguir produciendo pan hasta que logremos el objetivo de que nos den lavarlo. Ha parado la producción porque la policía está constantemente viniendo a agarrar a esta gente en el que tenemos bajo proceso. También monitoreando el trabajo de organización que tenemos. Ha aumentado la represión de la policía en el sector por el policía que mataron o que se murió la vez pasada aquí, ¿no? Nosotros creemos que hay una violencia grande pero también tenemos que buscar alternativas de reinserción y rehabilitación. O sea, no sólo con represión van a venir a lograr hacer las cosas. El día 12 de julio de este año en horas de la madrugada, a las 3 horas en el reparto campanera fue interceptado por policías y le encontraron un arma de la cual no presentó documentación respectiva. Andábamos rastreando la zona porque habían... ¿Por qué razón? Porque le habían dado muerte a un agente de la Policía Nacional Civil sujeto de la pandilla 18. ¿A quiénes detienen? Al señor detenido y a otras personas más. Quedaban detenidos por agrupaciones ilícitas. Asimismo, al que tenemos acá presente y le agregamos el delito de la tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Cuando las personas son detenidas ¿es costumbre desnudarlos? Con relación a ese caso, pues, y en lo personal no hacemos eso. Más que todo, mi persona no acostumbra a eso. ¿No se acostumbra a desnudar a los que detienen? No. Al examinar las fotografías aparece con bóxer. Eso llegaría a aceptar de que a la gente la capturan con ropa y la exhiben solo en ropa interior. No es lógico concluir eso. Ahora, si andaba un bóxer, una especie de calzoncillo no es posible que haya podido sostenerse un arma. de fuego en ese momento. Razón por la cual se le absuelve a la persona de José Roberto Martínez por los hechos acusados. Si no está la orden de otra autoridad, este mismo día quedará en libertad. ¿Del segundo el que me han mandado por el arma de fuego? Nosotros lo tenemos registrado así, pero tenemos también por un delito de posesión y tenencia de drogas, entiendo. Así que va de nuevo para el centro penal en el panteo. Va de nuevo para ahí. ¿Qué? No, y si le de papá va a pedir. ¿Qué? ¿Qué quiere? No. Roberto, Roberto. No hay que encabronar. Está besando eso. Va, va, va. Está encabrona. Va. ¿Qué onda, po? Hola. Mira, por lo menos ya es un menos, un clavo menos. Ya es un menos los años que hago. Tu madre es vos. Te va a estar hablando de ellos, cabrón. ¿Te va a morder? Van a mordirita. Van a mordirita. Van a mordirita. No. Vamos. Vamos. ¡Aa mordirita! Estamos todos todos los que nos ayudamos. Vamos. 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 Vamos, vamos. ¿Cómo pasó? ¿Ella me abandonó? ¿O qué? No. Es que el problema fue así de que ella te quedaba embarazada de ti. Ella no te quería tener. No quería tener. No sabía quién era tu papá. Es lo primero que decía. Yo no sé quién es el papá de ella. Y cuando te tuvimos nota que estabas ya grande, decía que vos eras hija de un ladrón. ¿Y qué? No quería tener hija de un ladrón. Y yo te adopté como hija mía. No dije que iba ni nada. Solo. Como estabas tiernita. Estabas tiernita. De seis días estabas cuando ella te dio. Y yo era sequito, tiernita. Sí, bien pechita era. Y no te veía bañar en esa tía. No me había bañado. No te he bañado, tu mamá. Qué vieja. Me dejaba podrida a la vieja. A ver cómo va a terminar el señor. Que se muera. Ay, no, entregarle esto. Se quedó la del cifo. Ay, no, la quiero. Cuídate. Ay, no, la quiero. 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 Cuídate. Ya vino aquí mi madrasta. Ya vino la señora con sus hijas, la que me crió. Marta Marina Arevalo se llama. Y yo me llamo Ana Griselda Arevalo Burgos. Legalmente, ella, oíme. Legalmente, ella es mi madre. Pero vos sos mi propia hermana. Propia. O no sos adoptada, así como hicieron conmigo. ¿Estás segura? Oíme. Pero a pesar de todo, te quiero. Sos mi hermana. Y a pesar, pues, que no he tenido ni una relación con vos. Y así, pues, no los hemos comunicado jamás, hasta ahorita. Estuve en Elisna, estuve en las aldeas, estuve en Rosa, Virginia, hasta decirte que estoy en cárcel de mujeres, estado, pues. Pues sí. En todo tipo de penal, estado. Soy pandillera. Soy pandillera. Sí, estoy tatuada de la cara. Y del brazo, y de la espalda, y de pies también. ¿Y cuántos hijos tuvo mi mamá? Hembras. ¡Uh! Y varones. Cuatro varones y siete hembras. ¡Sopa! ¡Hueve, mamá! Mira, a Belén, no nos demos paz, Belén. No me querías, señora, no me querías. No me querías, la realidad de las cosas, de tantos hijos que teníamos. Yo los emetí a pisar y ya estuvo. Si Erick está haciendo un esfuerzo en el internamiento, necesito que la familia lo apoye fuera del internamiento. Si ya tenemos aprobado el año escolar, eso nos está demostrando que el internamiento nos ha subfuncionado. Eso es la prueba necesaria para que usted la presente a una escuela y lo vuelva a inscribir. ¿Ya lo hizo? No, pero en el momento no lo he hecho. Entonces, ¿cuándo? Porque en enero empieza la matrícula para... ¿Qué gestiones ha hecho la familia? Pues lo hemos apoyado. Y yo le he hablado y gracias a Dios se ha visto el cambio. ¿Qué gestiones ha hecho la familia? Este, mi hermana ya le tiene trabajo en una panadería. ¿Dónde está el trabajo? Todas las cosas que hablamos en la audiencia pasada no se han hecho nada en tres meses. Yo necesito ver a una familia que realmente apoye a este muchacho. Porque hasta ahorita no escucho, ni de la madre ni de ti, decirme quiero la libertad. Bueno, entonces señora, el llamado a usted a que me cumpla. Dejo por terminada la audiencia y nos vemos en tres meses, salvo el incidente que en su momento el Ministerio Público pueda promover. ¿Es que usted, neta, me para el pelo, ponga en algo, hombre? Sí, yo lo voy a abrir. Ey, pero mi tío ya sabía también un día de que le rebuscaran por eso ustedes. No me dijo nada ella. Entonces, hoy nos vemos en marzo. Entonces, ya. No, 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 no. Bienvenido en mi zona, selva de cemento. Sin paz, ni ley, ni sentimiento. Donde corre la violencia por las calles. Como un río tormentado por los valles. Caimanes, culebras, ratas, rateros, sapos y chulos Putas, rayas, pistoleros, todos en la misma jugada Te atacan por la espalda, te dejan sin nada Te matan por una mirada mala Sirvan los pájaros como las balas Y está la tentación de Lucifer que te jala Salvaje, no te pisaje Son cuatro paredes, o seis tres bajo la tierra Si aún el más fuerte resiste, el débil no existe Llegaste es loco de contento y llorando saliste Jibaritos sufridos, sueños partidos Padres en líos, hijos perdidos en este laberinto Cierra, apriete fuerte o no Abre Cierra fuerte No siempre se le da más chiquito Es que aquí hay una cicatriz En el párpado de abajo Y eso es lo que me Cierra fuerte Más mire cómo sale con eso Yo en noviembre voy a Miami y allá venden prótesis Voy pensando en usted para ver si le puedo traer una Y se la cambio Oye No llore Estoy muy llorona Vamos al ser MALHO Impe esto Volca它的 Qué mijo Cuidao 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 Voyate Cuidao 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 Cuidado Cuidao 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 Solo verle la cara, querida. Este mirada que voy a explicar. Me da pena, me da vergüenza. Pues a lo mejor es eso. Porque ella, pues sí, hay que ser realista. No te creó ella y tanto tiempo sin verte. Entonces creo yo de que eso, pues, la hace que se comporte así. Te engañaron, te han engañado. Cuando ella estaba, que vos estabas pequeñita, de días, me dijo, mira, me dijo, fíjate que la niña Carmen me dijo, quiere que le dé a la niña, me dijo. Y cómo se le va a dar, le dije yo, yo estoy enferma, me dijo. Mientras me curo, me dijo, yo se la, que quiere que se la dé, me dijo. Entonces, te llevó la señora y cuando, cuando ella fue a traerte, ya la señora dijo que había gastado 400 colones en vos. ¿Y usted qué cuenta, señora? ¿Qué me dice? ¿Qué? Usted me ha parido y todo eso, con respeto, ¿verdad? Porque es mi madre, quiera así o no, usted es mi sangre. Y quiera así o no, pues, usted lo que hubiera hecho ahí es arreglar, hubiera arreglado mis papeles y, bueno, que saber si me quiso o no también. Yo voy a hablar a los muchachos respecto al poder de Dios. A poder que es beyond any poder que podamos comprender. Un poder que va mucho más allá de cualquier poder que ustedes puedan comprender o entender. ¿Qué piensas en vosotros? ¿God has a plan for your life and an assignment for you? ¿Dios tiene un plan para tu vida y una tarea que te quiere asignar? ¿Do you think God has an assignment for you? ¿Crees tú que Dios tiene un plan, una tarea que te tiene asignada para ti? ¿Es verdad? ¿He does. ¿Is there an assignment that God has for you and he's been trying to reach you? ¿Porque hay una tarea que Dios tiene para ti porque él ha estado tratando de alcanzarte? Pero hay momentos en que la luz como lo cegó a Pablo viene a tu vida y te ha hecho que te arrodilles pero en vez de responder como Pablo tú lo has ignorado a Dios. ¿Quién sería tu día? Eriks Osvaldo, yo como ministro te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo uno no tiene que dejar a Dios, porque Dios es el que arregla los problemas de uno. Eso se lo he dejado a Dios ahorita, todos los problemas. Y sí me he sentido bien ahí ahorita. Sí, ahorita nada me falta. Nosotros hemos tenido contactos con muchos jóvenes, muchos. Y en su mayoría, todos los que yo he conocido que han aceptado a Cristo, ya afuera se olvidan de eso. Y vuelven otra vez, mira, a la droga, a la pandilla, a saltar. Muchas veces uno actúa así y no se da cuenta. Se porta bien, hace todo por conveniencia y ya como escondiéndose así, pero ya afuera, cambios. Porque también no somos perfectos, vamos poquito por poquito, digamos. Ahorita, sí, voy a tener un tropiezo, digamos, porque por en vez de uno se cae y tiene que volver a levantarse y estar en el cristianismo. Con que aquí no es fácil y ya, ya, allá afuera sería más costoso todavía, porque allá se bebe todo y... Sí, pero ni modo, ahora me toca que se le frete también. Definitivo. Yo sí creo que puedes tener muchas opciones afuera, ¿verdad? Comenzando porque nunca te he aceptado y eso ha sido bien fundamental. El único problema es que comes mucho, ¿verdad? Había notado una, son dos. Y mirá, se equivocaron ustedes y no pudieron coordinar los hombres. Eso fue. Eso fue. Y eso obtenerlo bien claro. Porque sinceramente, si este maje se hubiera quedado aquí, cabal estaba caminando bien la panaguilla. ¿Verdad? Producía algo que sea algo para ellos. Lo producía. ¿Y la jura? La jura casaca, es el casaca de la jura. De la jura, maje. El que violaste el pato. ¿Qué? Gracias. ¡Hágane huevo, hágane huevo! ¡Hágane huevo! Quiero que tanto Eric como ustedes, la familia, sepan que el permiso es exclusivo para estudiar y trabajar. Por lo tanto, tengo que imponer restricciones a esa libertad. La policía va a tener todo el control de cuál es la hora de salida y de llegar a la casa. Para ti es una ventaja. Porque en el momento que lleguen tus amiguitos, pandilleros, les decís, no puedo. Yo encantado de la vida con ustedes, pero tengo prohibición judicial. Estamos claros, ¿verdad? Por ahorita, señora, queda bajo su responsabilidad y espero me cumpla. Si no, ya saben que yo lo vuelvo a meter interno. Muchas gracias. Miren, miren, miren. Miren, chichita. Dijo el deponente que ha sabido que los sujetos de la pandilla 18 a quienes se les ha estado entregando dinero como producto de la renta, que exigen son el bambán, el triste, la triste, perdón, el verdugo, la gallina, el ñaño, el panzón, el little skin, el paleta, el big boy, el cuca, el morro, el bad boy, pavo o gato. La defensa manifiesta que hay una persecución policial para la Mara 18, lo cual, pues, la suscrita creo que sí, hay bastante persecución en ese sentido. Y que el joven José Roberto, en el periodo de junio del año pasado, estaba privado de libertad. Lastimosamente, la suscrita solamente tener dicho de los aquí presentes, pero no tengo un indicio que me refleje que en realidad estaba detenido. Por lo tanto, es obligación mía, velar por la seguridad de ustedes en un centro penal. Bueno. No, no, hay Millarita. No, no, mi No, quiero estar. No puedo estar Si no ya voy para allá, déjame el permiso de cambiar. ¡Gracias! 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 ¿Esos sentados no sonidos? ¡Qué pasa! ¡Bienvenido, un besito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Gracias.